Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique Un nuevo robot se suma a nuestra aventura Estos son los materiales Como siempre, todo reciclado Tomamos la parte de arriba de la botella Las botellitas de 250 mililitros Y las recortamos Vamos a pegarla con silicona Toda la vuelta Toda la vuelta Toda la vuelta Próximo paso Agarramos la latita de sardina Le vamos a hacer unos orificios Vendría a ser la cabeza Los brazos Y las dos piernas Más uniquely de las primeras Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com ahora vamos a agarrar esta varillita de alambre la vamos a cruzar de lado a lado y esta parte va a ser las piernas y esta es parte de los brazos y ahora nos queda el brazo y ahora nos queda colocar lo que va a ser la cabeza vamos a usar un cautín para hacer las porforaciones de las tapitas si lo quieren a este soporte para cautín lo dejo por acá arriba tenemos tapitas de botellas de los bidones de 6 litros también tenemos unos filtros de café esos negros que están allí abajo todo en Jesús ¡Gracias! 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 va a ser la cabeza con una pinza o alicate vamos a trabar la alambre o varillita lo que tengamos poner vamos tomando las tapitas y colocando una a una un saludo no, esta no va, la más grandecita y la misma botellita le recortamos el fondo ahora si le podemos colocar los recortes de botella que llevamos pegado con silicona acá nuevamente le colocamos los filtros de café le vamos a doblar la punta después igual a lo último vamos a hacer una pegada con silicona en todas las partecitas movibles para que quede bien seguro ¡Gracias! Casi pronto está falta solo la de silicona ¡Gracias! 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 el orificio en su espalda puede servir para colocar otros juguetes chicos en un modo de vuelo ¡Gracias! 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 Para el cielo de los ojos, la nariz y la boca voy a usar estos alfileres con punta de color queda muy bien el letras p con que Gracias por ver el video. Y así ha quedado. También está para acompañar a sus compañeros de los videos anteriores. Más arriba les dejo los enlaces si lo quieren ver. Acá tenemos la cara. Y sus compañeritos. Hasta la próxima. ¡Gracias!